Hola, hola. Ella me agrada informar. Tiene una desempleada mensajes. Esta ha sido mi frase favorita desde que tengo trabajo. Oigan, pues ya les había platicado por TikTok y por Instagram que conseguí chamba. O sea, no tengo el título, pero mi entrega de papeles fue el 9 de julio. Y yo entré a trabajar el 16 de julio. Yo siento que estoy hablándoles con lag. Tengo sueño. Por las otras redes sociales siento que no les he platicado mucho del tema. Entonces mejor por aquí les voy a contar. Antes me voy a poner mi perfumito porque si no se me olvida. Estos ya se los he enseñado son de Sassier y yo los amo. ¡Están preciosos! Es el Gourmand White Flowers. Lo vi súper recomendado en TikTok porque dicen que olía delicioso. Es una impresión del perfume Flower Bomb. Pero me encantan estos porque te salen a una fracción del precio. El empaque está súper bonito. Te traen las notas y todo y yo se los voy a dejar por aquí. Y este es el Citrus Tea. Este es una impresión del Denois de L'Elaveau. Dicen que los olores de L'Elaveau son como peculiares. Y sí, la verdad que sí son. Las notas, la concentración y todo. Tiene bergamota, higo y té negro como notas de salida. Aquí se las voy a estar dejando todas. Pero sí, la verdad estos bebés me han salvado la vida. Porque de un tiempo para acá siempre huelo rico. O sea, tengo creo que estéis ahí guardados. Le regalé uno a mi hermano igual. Oigan, traigo un buen de hambre. No cené bien. No he sentado bien estos días. No sé si no me da hambre en la noche o simplemente me da flojera cocinarme en la noche. Quiero dormir o ver películas o hacer otra cosa. Hermanas, básicamente yo no estaba buscando trabajo. Yo me había dicho a mí misma que me iba a dar las vacaciones. La verdad de redes sociales pues estoy ganando bien. Entonces como que esa parte no me preocupa. Obvio sí quiero ejercer mi carrera. Que en agosto, septiembre vemos. Tipo ahí. ¿Creen que se vea mejor? Pero yo estoy en un grupo. Alexa, para. Esto no está aprendido. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno, estamos en un grupo de la generación. Y ahí la directora manda como que ofertas de trabajo, ofertas de prácticas de servicio social. Por ejemplo, yo de ahí saqué tanto mis prácticas como mi servicio social. En muy buenos lugares. Y mandó una en específico que también se veía como muy buena oportunidad. Y yo dije, voy a mandar. Pero como justo acababa de salir y estaba yo en mi momento chill de, no, me voy a esperar. Dije, mejor no. Y así se quedó. O sea, como que no mandé nada. Pero unas horas después me manda mensaje un profe de la carrera con el que tuve clases como más de la mitad de la carrera tuve clases con él. Y la verdad, yo soy muy organizada. Soy muy buena en la escuela. Y en su materia en específico, la verdad era de las que más alta salía. ¿Por qué nos vamos a estar mensos? Yo platicaba muchísimo, pero siempre que me preguntaba algo era como que le contestaba o lo sabía hacer. Y mis trabajos pues siempre estaban en tiempo. El punto es que el profe sabía que yo era una buena alumna. Porque también en otras ocasiones ya me lo había dicho. Con esto en mente, el profe me manda este mensaje. Lo cual se me hizo muy raro porque pues jamás me había mandado un mensaje. Y ya me dice, hola Fer, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Fíjate que X persona que es recién egresado. Perdón, que es egresado, no es recién egresado. Está trabajando en tal empresa. Y justo me lo encontré y me dijo que tenía una vacante. Es este puesto, la la la, este la verdad. Yo siento que tú serías muy buena para el puesto porque además tienes facilidad de palabra. Ya me dijeron que fue una estudiante muy buena, pero que no tenía facilidad de palabra. Entonces pues no se quedó. Yo siento que tú aparte de ser buena economista, pues la verdad sí. O sea, no es broma, todo esto me lo dijo el profe. Yo estaba voladísima. Yo estaba que me sentí súper bien de que tuviera esa percepción de mí. Así que echenle ganas a la escuela, si sirve. Entonces básicamente eso me dijo y fue como que lo que me terminó de dar el empujoncito para sí mandar mi currículum. Entonces yo le mandé directamente mensaje al que estaba buscando lo del puesto y que era egresado de ahí de mi uni. Ya nos conocíamos de antes, aparte de que yo estuve en debates en los primeros semestres. Entonces de ahí nos conocíamos. Me dijo como que, ah, sí lo voy a checar con mi jefa, lo blablabla. Este, y te aviso. Y enseguidita, casi casi, espérenme. El mismo día en la tarde me dice que, oye, a mi jefa le interesa entrevistarte. Yo ya le había mandado mi currículum. Entonces, please dime si puedes X día para entrevista. Para esto les digo, o sea, yo pasé de en la mañana a decir, chill, yo empiezo a buscar trabajo en septiembre. A tener una entrevista de trabajo. Este, casi casi de que pim, pum, pam. Entonces dije, bueno, vamos a ir, vamos a ver qué show. Y obviamente estudié como que la empresa, vi qué onda con la empresa. Si quieren, después les hago, y yo. Si quieren, después les hago un tip. O sea, son tips generales. Tipo, yo creo que a cualquiera le pueden servir. Y pues ya estudié la empresa, obvio. Saber qué hacían, saber cuánto tiempo llevaban aquí. Ofrecían, porque pues imagínate ir en blanco. O sea, no, cero. Sus productos igual como que medio estudié. O sea, yo prefería ir con información de más que con información de menos. Este, verdaderamente yo llegué como la beti la fea. O sea, de que es una empresa. Hace cinco millones de activos. Y el año pasado cerró con utilidad, neta. Yo dije, sí. Y pues eso fue lo que hice, básicamente. Igual estudié mucho la pregunta de... ¿Qué? Cuéntame de ti. Porque yo no sabía qué iba a contar de mí. O sea, si yo llegaba en blanco a esa entrevista. Y no había mínimo practicado. O tenido una noción de qué quería decir. Cuando me preguntaran sobre mí. No manches. O sea, otra cosa yo creo que hubiera sido. Porque medio estudié ahí con unos videos de TikTok. Así de qué decir cuando te preguntan. Y ya decía como que no. Di un poco de tu trayectoria. De lo que has hecho en el pasado. Lo que quieras hacer en el futuro. Y la de la. Y pues ya obviamente con eso yo lo... Yo lo fui adaptando a lo que yo quería. Bueno, para no hacérselas muy largas. Fui a esa entrevista. Me entrevistaron como básicamente las personas que habían ascendido. Y por las cuales había quedado el puesto vacante. Todo fluyó súper bien. Al inicio yo sí estaba muy nerviosa. Sentí hasta en ese momento. Cómo me puse roja. Lo cual yo no había visto tanto como un delator. Hasta ese momento. Porque yo dije ok. Chance no se notó que estoy nerviosa. Pero. O sea, si no me habían dado cuenta. Se dieron cuenta cuando me vieron la cara tomate. Entonces yo le dije fuck. Eso no fue una buena estrategia por parte de mi cuerpo. Y ya la verdad al final me solté súper bien. Y terminé sintiendo que me fue muy bien en la entrevista. Y te dije wey. Sí, me van a hablar, me van a hablar. Espero que estés lleno de energía. No. Justo no. La entrevista fue un viernes. Y me habla con la que yo había estado en contacto. Y me dice. Oye no, que tu entrevista te fue súper bien la verdad. Este. Porque él estuvo ahí. Y me dijo que me querían ver para segunda entrevista. Que si podía al día siguiente. Y yo de que sí, ok, perfecto. Fui a segunda entrevista. Me entrevistaron al así como que mi jefa y el jefe. La verdad yo estaba un poquito menos nerviosa. O sea porque son buenísima onda. Entonces como que me recibieron muy bien. Y eso hizo que no me sintiera yo toda súper intimidada y así. Mi jefa prácticamente me contrató ahí. O sea. Pero yo estaba muy confundida porque yo no sabía si si me habían contratado o no. Porque como nunca dijo la palabra tal cual. O sea yo soy muy de que me tienes que decir las que son directos. Y nunca me dijo de que estás contratada. Pero tipo. Nos dimos la mano todo el show. Este. Me empezaron a enseñar. Me empezaron a dar un recorrido por ahí. Entonces yo estaba como que si me quedé. O no me quedé. O esto se lo hacen a todos. O solo a mí. Y me dijo que si había otras personas como que habían estado en entrevista. Pero que le había gustado mi perfil. Obviamente yo siento que hacer redes sociales me ayudó. En cuanto a desenvolvimiento y todo eso. Aunque no es lo mismo hablarle a una cámara. Si te ayuda bastante. Así que practiquen hermosos. Bueno el punto es que me dijeron todavía que tenía que hacer unos exámenes psicométricos. Entonces ahí yo dije que no. Entonces tengo que pasarlos. No me he quedado totalmente. Entonces yo no le dije a nadie. Bueno a mi familia. A mi mamá. A mi papá. A mi hermano. Este. Porque pues obviamente también me vieron salir todo entaconada. Y era de que. ¿A dónde vas? Y yo. A una entrevista. Y como a dos personas más que son muy cercanas. Entonces fue de que. Bueno. Les voy a contar. Pero realmente como que les dije muy por encimita. ¿No? Y pues bueno. Al final me empezaron a pedir como que documentación. Empecé a tener que hacer varias cosas. Y si los psicométricos. Los psicométricos me paniquearon. Realmente aunque no puedes fallar los psicométricos. Pues sí pueden decir. No. No eres apta para el puesto. Este. O sea no es como que los repruebes. Pero simplemente se determina que no eres apta para el puesto. Y ya. Y me llega mensaje después de que siga mandando documentación. Entonces yo se ya confundí así de que. Pues si quede o no quede. Y ya de ahí por fin. Como una o dos semanas después. Me mandan una carta oferta. Que es donde te dicen ya como. Te ofrecen el puesto. Te dicen todo lo que vas a ganar. Bonas. Y yo. Y ya. Obviamente de que la firmé enseguida. La regresé firmada. Este. Y yo de que sí. Perfecto. Y ya tengo chamba. Me dijeron todavía de que empiezas el 16. El 16 de julio. Y yo de que güey. Fue mi regalo de cumpleaños. Esto fue mi regalo de cumpleaños. Divino. Este. Además no tuve que trabajar en mi cumpleaños. Eso sí. Lloré un día antes de entrar. Y lloré varias veces antes de entrar. Yo soy muy así. Pero sí. Y ya se los contaré en otro video yo creo. Les adelanto que no me hicieron nada ellos. Me imagino. Porque no voy a no perder. Pero bueno hermanas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya me voy a la chamba. Ahorita les enseño el outfit. A ver si me acuerdo. Me tengo que hacer mi comida. Por eso estoy de que. Este. Ay y si pido a ella. Es que la neta. Tengo un aplauso. El día de hoy sí te manejo. Una floja. Siento genuinamente que no pude haber llegado a un mejor lugar. Y más para mi primer trabajo. Yo estoy muy contenta. Échenle ganas a la universidad. Si sirve. Si aprendan. Si estudien. Estudien los temas que les parezcan como más relevantes. Los que creen que van a usar más. O a los que sí quieren enfocar más. Estudien los más. Llévense bien con sus profes. Que los profes vean que le ponen dedicación. Y pues ya. Básicamente esos serían mis consejos. Si quieren les hago otro video de eso. Y también de por qué lloré un día antes. Así que hermanas las amo. Y las veo en el próximo video. Bye.